¡Oh! ¡Estás aquí! ¡Ah! ¡Hoy me siento un poco triste! Minnie no puede venir a jugar en el jardín porque está lloviendo fuera y resulta que yo estaba deseando verla. ¿Tú nunca estás triste? ¡Yo también! ¡A lo mejor un abrazo te ayuda! ¡Ah! ¡Los abrazos siempre hacen que me sienta bien! ¿Quieres darte a ti mismo un abrazo? ¡Oh! ¡Rodéate el cuerpo con tus brazos y date a ti mismo un buen achuchón! ¿Sabes qué otra cosa hace que me sienta mejor? ¡Dibujar cosas que hagan que me sienta feliz! ¿Quieres dibujar algo conmigo que haga que te sientas feliz? ¿Ah, sí? ¡Bien! ¡Genial! ¡Cogi un trozo de papel y algo para dibujar! Tú dibuja algo que te haga feliz y yo dibujaré lo mío ¡Y luego lo compartimos! Mi casa es mi lugar feliz ¿Qué te hace feliz a ti? ¡Oh! ¡Eso suena bien! ¡Sigue dibujando! Pasar el tiempo con amigos hace que me sienta mejor ¡Por eso he añadido a Minnie a mi lugar feliz! ¿Qué tal si nos enseñamos lo que hemos dibujado por ahora? ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Tu dibujo feliz hace que me sienta mejor! A Minnie y a mí nos encanta el arco iris ¡Me encantan sus colores! ¡Y sonrío cada vez que veo uno! ¡Eh! ¡Ha dejado de llover! ¡Ja! ¡La lluvia ha durado solo un ratito! ¡Igual que mi tristeza! ¡Ahora tengo una sonrisa! ¡Gracias por pasar un rato conmigo! ¡Hasta la próxima vez que podamos jugar! ¡Que tengas un día Mickey Fantástico! En Disney Junior